Mi Récord Internacional Canto por aquel agradecido Jesucristo mi fiel amigo El que camina conmigo Y en las tinieblas me sacó Mi amigo fiel, mi fiel compañero No me criticas y no me das consuelo Cuando lo necesitaba, estaba para mí No me digo que no, no, que no, que no En estos tiempos que vivimos Ya la maldad ha crecido Ya no se sabe quién es el amigo Canto por aquel agradecido Jesucristo mi fiel amigo El que camina conmigo Y en las tinieblas me sacó Abogado para el Padre tengo yo Jesucristo mi salvador Ya sé que vienes con mala intención Buscar la manera para que vaya a tropezar En vez de ayudarme empiezas a sacrificar Y murmurar, eso te fascina Si trata de amar al prójimo de hablar y murmurar La viga de tus ojos no te deja ni mirar Pero Jesús con su amor me levantó Y ahora seguro me siento yo Y ahora seguro me siento yo Ir a restaurar con espíritu de amor Considérate a ti mismo, no vayas a ser tentado Es con amor que se resalda el corazón Y no mi visión que solo anula el amor Canto por aquel agradecido Jesucristo mi fiel amigo El que camina conmigo Y en las tinieblas me sacó Mi amigo fiel, mi fiel compañero No me critica si no me da consuelo Cuando lo necesitaba estaba para mí No me digo que no, no, que no, que no No me digo que no, que no, que no, que no No me digo que no, que no, que no, que no, que no